Un sobrecupo en las neveras de la morgue del Instituto de Medicina Legal se presenta, donde ya no da abasto de cadáveres y la petición que hace el director de esa entidad es que estos cuerpos sean exhumados. Los cuerpos que tenemos en morgue en este momento, en el cuarto frío, tenemos una capacidad para almacenar seis cuerpos, pero en el momento debido a los inconvenientes administrativos entre la diócesis de Pasto, que es quien ha prestado el servicio en convenio con la Secretaría de Gobierno, no han renovado el contrato para recibir estos cuerpos y poderlos inhumar. Es así como en este momento tenemos 20 fetos y más o menos 11 cuerpos adultos, o sea, asciende más o menos a 31 cuerpos, la capacidad de la nevera o del cuarto frío que tenemos no se da abasto, se sobrecalienta, tenemos que estar desconectando y el riesgo del manejo de estos cuerpos para la descomposición, el riesgo de contaminación que podríamos tener con el vecindario. Es por ello que el llamado que hacemos nosotros como institución medicina legal es que esos convenios se firmen cuanto antes para poder hacer entrega de los cuerpos o hacerles inhumación estatal. Un sinnúmero de cuerpos que reposan desde el año pasado. Ante esta problemática, el secretario de Gobierno expresó. Bueno, hemos venido trabajando con medicina legal, existe actualmente un problema en la cantidad de cuerpos que tienen en este espacio que es reducido, nosotros hemos estado al tanto de las actividades que podemos avanzar, ellos solicitan un presupuesto que para nosotros es muy complejo ahorita de cumplir con este tipo de acciones, pero no podemos tampoco dejar la responsabilidad por no tener los recursos. De hecho, lo que hicimos fue tocar las puertas de la gobernación de Nariño, ya hay unos recursos adicionales en donde vamos a unir esfuerzos para que precisamente entre las dos, gobernación y alcaldía, podamos superar este impase. Cabe recordar que este problema de los espacios ya limitadísimos que tienen, no parte de esta administración, vienen ya con un problema en el que no se les adjudica recursos desde años atrás, pero nosotros lo que queremos es darle tranquilidad también a medicina legal para que cuenten con la administración municipal. Estamos en los procesos de contratación, en los procesos de revisión también, de donde nosotros podemos complementar los recursos que se requieren para así superar este impase.